Primero, el partido fue muy bueno, al segundo tiempo pues mostramos una actitud diferente y bueno, esperamos seguir así por ese mismo camino y a nivel individual pues me siento contento y siempre tratando de hablar mejor. Aarón, en lo personal celebró como un gol esa tremenda asistencia, el segundo gol de Diego Campos. No sé incluso para usted, ¿qué significa en lo personal cambiar el partido y darle los tres puntos importantes a la liga en el debut de Copa Centroamericana? Sí, bueno, siempre uno aportarle al equipo pues es muy bonito, sea en goles, sea en asistencias, en cualquier cosa que pase en el partido y bueno, al final pues fue un lindo pase y también ya una asistencia, entonces creo que genera muchísima confianza individual. Ahora dice el profe que la competencia sin duda alguna es algo que un jugador y a cualquier persona lo hace crecer, pues lo que significa. La llegada de Iago también a vos, pues no sé si una letra para decir, ok, yo puedo ser, puedo estar al mismo nivel de este jugador, entonces como dicen popularmente, para picarse, moedese un poquito. Sí, claro, bueno, Iago, bueno, sabemos el currículo que tiene, los equipos en los que estuvo y al final pues uno también aspira a eso, entonces he aprendido muchísimo de él, me he potenciado muchísimo más y la verdad que es una competencia muy sana. En estas pocas semanas yo me podría decir que es lo que más le ha potenciado Iago este como persona. Bueno, primero hemos compartido muy bien, nos hemos hablado de varias cosas en el partido, de algunos consejos y bueno, también la manera de cómo él juega, de cómo se mueve, del toque del balón también que tiene muchísima calidad.